La finca municipal es un pulmón en Pérez Celedón, un espacio lleno de naturaleza, en el cual esperan realizar una serie de proyectos por parte de la Oficina de Ambiente del Ayuntamiento Generaleño. Uno de los más importantes es la creación de un refugio de vida silvestre. En ese sentido, el 12 de junio de 2016, el Consejo Municipal aprobó un informe de la Comisión de Finca Municipal para comenzar los estudios de factibilidad para contar con este espacio. La idea es tener un centro de capacitaciones donde se incluya este refugio, donde se puedan recibir a los animales que se encuentran o decomisa el área de conservación La Amistad Pacífico. Eso ha sido un proyecto de años de lucha, ¿verdad? Vamos a ir a hacer un centro de capacitación ambiental, pero ampliado a un refugio animal. En el caso del Ministerio del Minaje, varias veces ha tenido el problema de que no tiene dónde colocar los animalitos que tal vez vienen con problemas físicos y tienen que llevarlo hasta Guanacaste, a otros lados. Entonces, la idea es montar dentro de ese mismo centro de capacitación ambiental un área de refugio para esos animales, animales que no se pueden dejar libres porque sabemos que tienen problemas físicos y van directos a morir. Las familias podrían conocer más acerca de este espacio y de los animales. La idea es también que nos sirvan como algo educativo, algo también de atracción turística, que tengamos un motivo más por cual ir a la finca municipal con nuestras familias. Actualmente puede ser visitado, está en condiciones de limpieza, muy bonito para compartir con nuestras familias sus amistades, ¿verdad? Pero la idea es hacer algo mucho mejor. Entonces, la comisión de la finca municipal está haciendo ya los planes de manejo, o está contratando para hacer el plan de manejo, y a proyectos de abrirlo como un centro de capacitación y refugio animal de Cantón de Pérez de León y creo que de la región brujo también. Con ello, se espera proteger los animales y la naturaleza. Eso sí, se tiene que contar con las condiciones necesarias en infraestructura. Las obras que se harán serán recomendadas por un especialista. Cierto tipo de aves, ciertas cosas que le atraigan al turista, porque recuerda que están con el proyecto ese del aeropuerto, ¿verdad? La ciudad de aeropuerto, y eso es parte, nos va a servir para jalar turistas, que vengan y vean cómo hay un área de protección. Entonces, tienen que crear las condiciones, para eso se va, estamos viendo la propuesta del biólogo, y depende de lo que el señor nos diga, si la comisión y el consejo y la parte administrativa están de acuerdo, se le contrata para que haga todo el trabajo y empecemos con los trámites ante CETENA y ver realmente cuánto se ocupa en lo que es la parte económica. Actualmente, el ingreso a ese espacio es regulado y se tiene que solicitar el permiso previo en la Oficina de Ambiente Municipal.